Hola, soy Elena Furiase y quería avisaros a todos que el jueves 26 a las 8 de la tarde se va a estrenar Bampus en el Palacio de la Prensa. Bueno, creo que podéis comprar las entradas ya en la propia web del Palacio de la Prensa y si no, en la taquilla. Así que ya sabéis, jueves 26 a las 8 de la tarde, Bampus Horror Tales en el Palacio de la Prensa. Os esperamos. Bampus Horror Tales.